Buen día, buenas tardes, buenas noches, buenos días, 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 vamos de todo, pero hay que decir todo. ¡Hace frío! Sí, señor. ¡Uhhh! ¡Está en manos! ¡Anda! ¡Está lloviendo! ¡Qué hilo! A ver si nieva. Bueno, hoy en estos cinco minutos de reflexión quiero hablar de algo que, bueno, yo creo que todo se puede arreglar, ya que la tecnología lo puede con todo, ¿no? Ayer he montado mi mega equipo, digo mega porque es enorme el sonido, y hace años que lo tenía parado, muchos años, del 5.1. Está nevando, chicos, noticia en Barcelona. El 5.1, no, sí, el 7.2, tantos números, el caso modo cine. Y bueno, pones una peli que te mueres de estas y suena súper guapo, la verdad, y disfrutas mucho. Casi os digo que disfruto más con el sonido dato ese que con la audiodescripción. Y entonces, a mi mujer, a Dani, dice, ay, vamos a poner una peli de Señor de los Anillos con audiodescripción. Bah, claro, a mí se me hizo el culo pesicola. Digo, venga, vamos. Pues nada, macho. La tuvimos que quitar, porque ¿qué sucede? Ay, las campanitas, qué bonito. ¿Qué es lo que sucede? Pues que la audiodescripción tiene un atenuador brutal y, la verdad, te tira todo abajo. ¿Qué hacen para meter la audiodescripción? Meter una pista más de audio y cuando les conviene, cuando hablan, salta el atenuador y el que salta el atenuador baja el volumen. Es como lo de la radio, ¿no? Y para que lo comprendáis, que está la música a... perdón, a full, y... bienvenidos, y entonces se baja, ¿no? Pues ahí está fatal. O sea, yo creo que nuestros amigos de Aristia y los otros dos o tres que hay para esto, tíos, poneros las pilas porque tenéis tecnología de sobra para trabajar el audio en un canal central, que es donde tiene que estar. Y a tomar viento. Siempre va a estar ahí. Y... si no lo sabéis, en el 5.1, en el 7.1... ¡Uy! Es que esta es una calle de bicicletas, tío. Pasan... ¡Ah, qué alegría que llueve! Bueno, pues eso... Puede pasar ya. Sí, ya veo que sí. Gracias... ¡Uy! Se puede, pero... Esto... Mira, mira, cómo giran. Bueno, pues el tema es que esa voz podía ir por el canal central, perfectamente se puede mezclar. De hecho, en producción y no anularía ni cancelaría para nada el buen sonido a través del Dumpker, Dumpker, o Atenuador, o como le quiera el Dumpker. De verdad, que es necesario este tipo de pasos ya. Porque aunque no lo escuches en punto 1, o sea, perdón, en 5.1, en 7.1, y no tengas el Atenuador, lo vas a oír igual. Hay que saber jugar un poco con la mezcla. Y es muy importante, ¿verdad? Entonces, por favor, audiodescriptores y empresas, sobre todo, que trabajan en la audiodescripción. Hombre, usar ya la tecnología, hombre, que la tenéis a vuestro alcance. Con que tengáis un Pro Tools y un Logix, que seguro que lo tenéis, ya podéis hacer todo esto. Y mientras, ya será la experiencia brutal. O sea, Sonidaco del cine, Sonidaco grandote de los efectos, y audiodescripción. Bueno, ya se están acabando los 5 minutos, entonces, la reflexión va para esto. ¿Creéis? ¿Pensáis como yo? Que esta gente se ha quedado como muy muy eso, aletargada con cosas de hace ya, con tecnologías de hace 8 años totales funciona, les pagan 4.000 euros por peli, o 3.000 las entidades, por ejemplo, la 11, Aristia le paga eso. Entonces ya está. Por peli, ¿eh? Y bueno, creo que ya se puede dar mejor mejor experiencia. Me voy, que está empezando a enjarrear. Chao, besitos. Chao. Hasta la próxima diabetes. Chao. 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 Chao.